Las denuncias de los abriles alarman debido a que el virus estaría ya dentro de algunas empresas en la capital. La falta de bioseguridad es el tema de coordinación con el Ministerio de Trabajo para que se realicen inspecciones. Estamos exigiendo al Ministerio de Trabajo que se nos... para coordinar, para hacer una inspección inmediata y que tomen las medidas de bioseguridad. Tenemos conocimiento de algunas empresas que no están cumpliendo. Algunas empresas sí han vuelto a trabajar, pero no están cumpliendo con la bioseguridad de acuerdo al decreto que salió por el gobierno. Entonces, nosotros como federación estamos tomando las cartas en el asunto de ir al Ministerio de Trabajo, de poder jugar con nosotros para poder ir a hacer las inspecciones correspondientes sobre la bioseguridad. Ayer, justamente con el compañero secretario general de la empresa de la que ha sido contaminada, ya ha tomado las previsiones ahorita de ir a ver, de aislar a las personas y a los posibles compañeros que han estado en contacto con el mismo compañero y a sus familiares. Ya están, ya han tomado cárcel. Que den las garantías de bioseguridad para que puedan volver las empresas a su trabajo. Y entonces, la preocupación de nosotros es, como Fabriles, de ir a ver que hayan para que vuelvan a trabajar. Asimismo, cabe puntualizar que en una empresa local ya se han tomado la determinación de aislar a todos sus trabajadores, luego de que uno de ellos diera positivo a COVID-19. Se está sacando cuarentena total porque tienen que dar la seguridad para que vuelvan a trabajar. Se han suspendido las labores el día lunes y martes y ya no han recibido el puente de trabajo. Hoy día de la misma manera, hasta que den las garantías para que esa gente vuelva a trabajar.